Un café por favor Un café por favor De hecho es un café por favor Eso no sería loco, ¿no? Sí, sí, vale ¡Qué cabrón! ¡Ya! Espera, que me he equivocado yo ahora Para no abortar Ya ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? ¿Y tú de qué te abiertas? A ver, tranquilos, tranquilos Sí, sí, es normal, es normal ¿Esto pájaro? Bueno Cuando digas ya, voy Vale, huele, huele Acción No, no, no No, no, no No pasa nada Acción 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 Se lo revé Un poquitín Ya Paramos, paramos, paramos Pero corre Corre, dale Corre, dale Más, más Más, más Ya Ya Gilipollas Ya ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué es ese gesto de...? Venga, otra Más, más Gracias por ver el video.